¡Woo! ¡Maldito mi querido! ¡Puesen más retorno! ¡Maldito! Maldito mi querido, ¡Maldito rigtarlo, Connito perd suficiente! ¡UM 1963 esぐ struggling! D ugh, Soy un comprador, soy un gran error Con los ojos y con el error De las obras a vos que contiene el perdón Soy un sol y nunca ganado Decidió que recuerde que nada es igual Decidió que recuerde que nada es igual ¡Esto es malicado! 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 Ya estoy bien Quiero irme Pensando que Me confié Yo soy Tu comprador Mi sol Tu me temor Con los ojos Con el error De una sombra de amor El infiel y el perdón Con los ojos Lo que ganó De que todo está igual De que ganar Y amar el cubano En un lugar real Es un maricero Es un maricero Es un maricero Quiero irme ¡Gracias! ¡Es otro chico! ¡Es otro chico! ¡Gracias! ¡Vamos!